Hola, les saluda a Lely Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de Carey Q News 13 en Español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Una crisis en un pueblo de Nuevo México. La gente en Chama está completamente sin agua. El alcalde de Chama nos dijo que el pueblo ha estado lidiando con la escasez de agua y las fugas desde hace unas semanas. Pero hoy es el primer día que están totalmente sin agua. El alcalde Ernest Vigio dice que cree que todo comenzó por una fuga de agua en una planta de tratamiento que ha perdido millones de galones de agua en las últimas seis semanas. Vigio dice que ha llamado a todos para ayuda, desde los federales al estado hasta el condado de Río Arriba, pero no han recibido ayuda. Él dice que se siente como si el pueblo de Chama no es importante. El alcalde dice que esto ha sido un problema continuo durante al menos tres años. Cuando se reparó el sistema de agua del pueblo, dice que la planta de agua duró unos tres meses y nunca ha funcionado debiendo. Desde ese tiempo, la Asociación del Agua Rural dio al pueblo un búfalo de agua estacionado fuera del ayuntamiento donde la gente puede llenar sus botellas de agua. También hay un camión lleno de agua no portable para ayudar a los residentes a descargar sus inodoros. El alcalde dijo que si los residentes necesitan ayuda para obtener agua potable, el departamento de bomberos probablemente podrá ayudarlos. Él dice que el pueblo necesita 700,000 galones de agua para poder funcionar. Los residentes en una comunidad de Nuevo México han quedado atrapados. El administrador de emergencias en el condado de Cibola nos dijo que obtuvieron más de dos pulgadas de lluvia en muy corto tiempo anoche, y causó que los puentes hacia el pequeño pueblo de Moquino fueran arrastrados. It looks like it's a culvert that washed away in the whole section of road. We did have emergency crews ready to respond, had contingency plans to get in with side-by-sides and or four-wheelers, also with aircraft. Dustin Middleton, el administrador de emergencias del condado de Cibola, dice que afortunadamente no han tenido ningún informe de emergencias médicas en el área durante la noche. Las carreteras destruidas están dejando alrededor de 60 hogares atrapados, según nos cuenta Middleton. La situación está causando preocupación para las personas que viven en el área al ver la destrucción que causaron las inundaciones. I drove up to where I could, then I got to get down and walk, and there was debris, and there was even a tire, an old tire on the road, all kinds of junk from the rain that washed over the road. Middleton dice que los equipos de carreteras están trabajando duro para reparar el daño, para que las personas puedan al menos entrar y salir. Esperan arreglarlo hoy. Mientras que la lluvia reciente ayudó a reducir el crecimiento del Hermit's Peak Cav Canyon, estas lluvias también están creando un alto riesgo de inundaciones. El incendio solo creció aproximadamente 50 acres en las últimas 24 horas. Sigue alrededor de 341,000 acres con una contención del 72%. Varias áreas dentro del incendio están en alto riesgo de inundaciones repentinas y flujo de escombros. Y como se espera, fuertes lluvias para mañana. Los bomberos están preparando para las inundaciones e insisten a los residentes a hacer lo mismo. Pero sí hay algunas noticias positivas para algunos residentes del condado de San Miguel. La comunidad The Holy Ghost ha sido rebajado al modo listo y Tres Lagunas ya no está bajo ninguna orden de evacuación. En honor del Día Mundial del Refugio, una organización sin fines de lucro es de Albuquerque, está organizando una venta de artesanías como artículos hechos por refugiados locales. New Mexico Women's Global Pathways realiza el evento en la Casa Muxilú, cerca de Central y Muxilú. Hay artículos como ropa, joyas y otros artículos para el hogar a la venta. Y todos han sido diseñados por refugiados de Afganistán, África y partes de América Latina. El grupo le da la bienvenida a familias que están reubicando Albuquerque. Les enseñan cómo hacer artesanías para vender y también les enseñan inglés. La venta será hoy hasta las 7 p.m. y también mañana y el miércoles de 10 a.m. a las 7 p.m. Miles de viajeros quedaron atrapados durante el fin de semana en parte debido a problemas de personas para las aerolíneas en el aire y en la tierra. Más de 900 vuelos fueron cancelados solo ayer. Delta fue la aerolínea más golpeada con más de 200 vuelos cancelados. Desde principios de junio, los aeropuertos han visto un promedio de 2.2 millones de viajeros cada día. El secretario de Transporte, Pete Parikh, se reunió con ejecutivos de aerolíneas antes del fin de semana, diciéndoles que cumplan con los programas de vuelo y que contraten a más agentes de servicio al cliente, dándoles hasta el fin de semana del 4 de julio para mejorar todo o enfrentarán multas. Puedes contratar tantos agentes de servicio al cliente que quieras para decir, desculpe, pero si no fijas los problemas de ruedas, las disculpas van a continuar. Tienes que encontrar a los aerolíneas, hay una corte. Tienes que encontrar a los aerolíneas que trabajan bajo el avión, los aerolíneos, los aerolíneos, los aerolíneos. Hasta que el personal aumente en todos los departamentos, los expertos esperan más interrupciones hasta septiembre. La ciudad de Santa Fe ha reabrido todos sus senderos, parques y espacios libres. La resolución de emergencia de la ciudad que mantuvo esas áreas cerradas se terminó hoy. Los funcionarios dicen que la lluvia reciente les ha permitido reabrir las restricciones de incendios de la ciudad. Permanecen en su lugar. Continuarán monitoreando el clima, así como el uso adecuado de los senderos y si la gente sigue las restricciones de incendios para determinar si necesitan cerrar otra vez. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y media y seis por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana. Y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Suscríbete al canal!